Bueno, voy a empezar a preparar los panecitos. Los panecitos son hechos en Ocumar de la Costa, en el playón. Los panecitos llevan papelón, un poquito de coco rallado, pimentica dulce y una ralladita de queso. Su jarepa nunca nos faltó, gracias a Dios, nunca nos faltó, porque mi abuelita ese era su oficio, su arepa por la mañana. Un pescado asado nos falló, una sardina asada nos falló. Hoy los niños no comen sardina asada, hoy los niños no comen un pescado asado, como es guisa o como se guisa. Arepa de coco no la saben hacer. Ayakita no lo comen los niños porque las mamás no lo saben hacer. Sí, esas son las cosas de Andes con que yo me crié. El panecito queda como dulce porque se le raya el papelón y da sabor a coco. Antes los papilones eran duros. La mazamorre funche nadie la usa ahora. Nosotros conocimos bastante a la mazamorre funche, como ahora no se encuentra tampoco. Pan de trigo. Los muchachos ahora ustedes los oye más pidiendo una empanada por la mañana que háganme un funche, háganme una yaquita. Ahora sí, lo estoy mezclando con el papelón. Ahora le voy a echar el poquito de clavo molido. Y el poquito de queso rallado. Esto es como merienda, uno se lo come a mediodía. Y al mismo tiempo le voy a rallar el coco, el poquito de coco. Ahora lo estoy volviendo a revolver para que se una la masa con los aliños. Ah, merienda, bueno, merienda hacíamos majareta, hacíamos rocún coco, hacíamos tequiche. A las tres la madrugada ya estaba en pies moliendo. Moliendo y haciendo arepa para repartir, para la boca. Yo prendo los fogones el sábado y domingo. Ahora, porque cuando creé mis hijos eran todos los días. Antes uno compraba su azúcar de tallada. Ahora, ahorita la estoy peloteando. Ay, yo hacía marecitos de esto para la boca. Esos pescadores compraban porque ellos lo guardaban para la carna. Ya le abrí el huequito ya. Ahora lo estoy uniendo para envolverlo en su hojita. Ahora con la conza de ermotol, van por ahí mismo y pescan. Papá no, papá iba a las tres de la madrugada, a las dos, porque iban por ahí lejos. Y se iba con su compañero a puro remito, porque no era ni bote. Y uno le hacía sus cosas a mi papá para que llevara bastante comida, agua. Porque a veces tenían la suerte que llegando Dios les presentaba a la misericordia. Iban de un sitio al otro, en el mismo sitio, pero cambiando. Y no le reparaba a Dios nada ahí. Ahorita lo estoy asando en el mudare. Y después lo pongo en su parrillita para que se terminen de dorar. Ya este está listo ya. Lo puede comer caliente, se lo puede comer frío, se lo puede comer a la noche, cuando usted quiera. ¡Gracias!